Durante tres días Bogotá se convirtió en un destino de moda. Este evento realizado por la Cámara de Comercio de la capital colombiana contó con desfiles de diseñadores emergentes y consagrados. Además se realizó una rueda empresarial para que los creativos pudieran cerrar negocios que beneficien su trabajo a nivel nacional e internacional. Para la primera noche la pasarela de Custo Barcelona electrizó a los asistentes con una colección mucho más refinada a la que vimos en Barranquilla Fashion Week en noviembre del año pasado. Hemos venido a presentar la próxima colección de otoño-invierno para hombre y para mujer con 20 propuestas para ellos, 51 para ellas. Es una colección que le hemos titulado Años Luz porque el hilo conductor en todas las piezas es en mayor o menor intensidad el brillo. De esta manera tratamos de que el brillo no solo sea un argumento para la noche o para la fiesta sino que también tenga su oportunidad para usarse durante el día. Lina Cantillo fue otra de las diseñadoras top en el Bogotá Fashion Week. Por primera vez la Barranquillera realizó creaciones para mujeres conservando la esencia fashion del universo masculino. Un color fue el protagonista de esta pasarela que contó con Luciano de Alessandro e Iván López como modelos. Empecé con la harmonía de color, rojo, rojo pasión, el rojo en todo su esplendor, el rojo, hasta el rojo Malbec, digámoslo así, de pies a cabezas. Mujeres muy masculinas. Es algo que quise hacer porque ya tenía una fila de mujeres espectaculares diciendo algo así como que, oye, quiero un frac, quiero un smoking. Porque pues yo obviamente me aviso Lina Cantillo porque es lo más cómodo del mundo entero, estás elegante, estás súper bien a cualquier hora del día. Juan Pablo Socarrás, diseñador colombiano, tuvo una de las pasarelas más emotivas y elogiadas de todo el Bogotá Fashion Week. El creativo se inspiró en la historia de algunos familiares suyos para la creación de los diseños de esta colección. Esta colección se llama Los Baules de Luisa Francisca de Antonio. Es la historia de mis abuelos maternos, es una historia de amor, es una historia llena de emociones, es una historia de una inspiración de una mujer y un hombre de viajeros. Una mujer que se casa, que queda viuda, una mujer que viaja por el mundo, una mujer que tiene una alta carga emocional con la cocina porque va aprendiendo por el mundo a cocinar y gracias a la cocina y a todo lo que es, por eso la alianza con Samsung y Black Edition es porque hacemos una alianza porque es una mujer que es emprendedor, una mujer que sale adelante, una mujer que viaja, que tiene tendencias, que el diseño es cargado, para ella es muy importante y que el hombre es ese acompañador y que le enseña a vivir por el mundo, pero también cuando queda viuda, es capaz de vivir sola y salir adelante. Una de las personalidades más importantes de la moda en Estados Unidos se reunió con creativos colombianos durante la Semana de la Moda de Bogotá para premiar la innovación. Se trata de la barranquillera Nina García, directora creativa de la revista Mary Claire y él, quien habló y trabajó mano a mano con los 26 diseñadores participantes. Nina aseguró que elegir el mejor talento local emergente del Bogotá Fashion Week es todo un reto. El desafío es ser justo y encontrar el proyecto que reúna todas las cualidades para pasar al siguiente nivel como marca. El evento culminó con broche de oro con las pasarelas de Isabel Henao y Amelia Toro. Bogotá está de moda.